¿Qué es esto? Lo encontramos Julio y yo. Se lo dimos a Yala. Nadie más lo ha tocado. Es para ti. Natalia. No, 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 por favor. Tengo mucho trabajo. Natalia, espérame. Tengo que regresar con Belén. No me tienes que dar explicaciones. Tú y yo no éramos nada. ¿Cómo que no éramos nada? Pues eso parece. Ve qué fácil te estás yendo. Natalia, yo no sabía que ella iba a regresar. Pero regresó y te sigue importando. No hay nada de qué hablar. El ni yo tenemos un hijo. Yo no soy un hombre que puedo olvidar así como así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre va a ser el mismo. Te deseo que... que tengas suerte. Sí, según la etiqueta, este frasco pertenece a esta bótica. Pero nosotros ya tenemos tiempo sin vender este tipo de arsénico. Bueno, si ustedes vienen en plan de policías o de clientes, nosotros podemos decirle dónde o no pueden conseguirlo. Garcindo, el señor y yo somos policías. Entonces, no lo tenemos. ¿Desde cuándo? Hace dos años que cambiamos de proveedor. Mi hermano tuvo un pleito con el dueño de la fábrica y decidimos cambiarlo. Dagoberto, hace dos años todavía estaba vivo el señor Romulo Alarcón. ¿Eso qué quiere decir? que el frasco no lo compraron aquí. Exacto. Señor Gómez Cintoso, señor botecario, ¿quién les surtía este arsénico? ¿Quién es? ¿Dónde está? Es Cornelio Valladares. Tiene su fábrica en Río Hondo. El automóvil. Todavía hay luz de día. Mejor vete de aquí, Belén. No eres bienvenida. No me puedes tutear. Acuérdate que yo soy una señora y tú eres una criada y estás aquí para servirle a todos tus clientes que como yo pagan mucho dinero para que nos atiendan. Tú, 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 tú. Ven. ¿Yo? Sí, tú estás sorda. Acércate. ¿Qué puedo hacer por usted, señora? ¿Acercarte? No entiendes, eres tonta. ¡Acercate! Abre la caja. Sácalo. Quiero que lo planches muy bien. Este es el vestido que voy a usar en mi boda con Andrés. ¿Qué pasa? ¿Te hubiera gustado ser tú? ¿Qué? No te hagas la mosquita muerca. ¡Suficiente! Está muy bien que pagues una habitación aquí, pero eso no te autoriza que humilles a esta muchacha de ese momento. Te dije que no me tutearas. Me vas a obligar a poner una queja, hacer que te castiguen y luego que te corran. Doña Teresa va a estar feliz de tenerte muy lejos de aquí. Estás advertida. ¿Entendiste? Ahora apúrate, por favor, que mi prometido me está esperando. Necesito ese vestido. Sí, señora. Sí, señora. Muy bonito. Necesito hablar contigo y necesito que sea en privado. Vamos a tu oficina, Ángela. Las razones por las que alguien se quiere hacer pasar por un cura me tienen sin cuidado. Lo único que necesito de ustedes es una carta certificando que Sofía Alarcón está loca. Señora, ¿por qué yo haría algo así? Solo estoy a cargo de la casa de retiro mientras el padre de Benito regresa. Mi primo, el padre Benito, no está en ninguna misión. En este momento está merendando una concha con chocolate en Puebla. ¿Quiere que vayamos a la oficina y así le explicamos juntos cómo es que el padre Ramiro, un sacerdote de 80 años, de pronto se convirtió en un atractivo sacerdote veinteañero? No se preocupe. Francamente, me tiene sin cuidado el embuste que está usted conduciendo aquí. No soy ni caritativa ni metiche. Y francamente, el padre Benito me cae pésimo. Vengo a proponerle un negocio. Yo le guardo su secreto y usted me da una carta que me permita anular el matrimonio de mi hijo con Sofía Alarcón, esa lunática. ¿Te parece bien? ¿Le interesa? Muy bien. Vamos por su rompope. Vamos. No quiero que te aparezcas por ningún motivo en mi moda. ¿Cuándo se casan? No tienes derecho a hacerme ninguna pregunta tú a mí. A mí me hubiera gustado muchísimo tener una boda como Dios manda, pero como tú me odias tanto y yo también a ti, pues me parece muy poco sincero que te aparezcas en la ceremonia. Así que vine oficialmente a eso, a desinvitarte. por favor, por favor, Ángela, no se te ocurra ir llorando con Andrés. Él no te puede ver ni en pintura. Te lo dije, ¿te acuerdas? Te dije que no era buena idea ponerlo a elegir entre nosotras dos, pero eres necia. No hace falta que me suban el vestido y yo bajo por él, pero que se apuren, por favor. Toma. ¿Qué es esto? Lo encontramos, Julio y yo. Se lo dimos a Yala. Nadie más lo ha tocado. Es para ti. Voy a estar aquí por si me necesitas. Andrés, ¿cómo se te ocurre entrar sin tocar? Es de mala suerte ver a la novia antes de la boda. La verdad, no sé si puedo con esto. No, no, no. Es demasiado para mí. No, no, sí, sí puedes, claro que puedes. Todos los hombres nos ponemos nerviosos antes de entrar a la iglesia. ¿Usted cree, don Olegario? Dime, tío, tú eres mi sobrino, yo soy tu tío. Es más, te voy a obsequiar un traje nuevo para la ocasión, por favor. ¿De verdad, don? Tío, perdón. Claro, de verdad, no voy a dejar con el arcón y se case con estos andrajos, ¿verdad? Por favor, por favor. ¿Qué era lo que estábamos buscando? Ah, claro. Dagoberto, agente, Dagoberto, Dagoberto, ¿pero qué le pasó? ¿Qué, qué? Venga. Me enterré algo en mis asentaderas. ¿Qué se enterró? Una de estas cosas, de estas. ¿Qué se enterró? ¿Joberto? ¿Qué están haciendo? Aquí no se puede pasar. ¿Cómo te atreves a pegarle a un ciego a una persona que no puede ver? Se metió contigo. ¿Qué no entiendes? Yo te quiero, Pablo. No, no vas a poder operar a Gabriel. ¿Y eso qué? Se va a quedar ciego para siempre por tu culpa. ¿Eso qué? Chilla, Manuela. Por mí no te detengas. Es mejor que chilles ahorita porque ya mañana que seas Jorge, pues ya ni vas a poder. Perdón, llego muy tarde. Todo bien, señor juez. Venga conmigo, por favor. Andrés Alarcón Gómez, aceptas como tu legítima esposa a Belén García Aguado y prometes honrarla, respetarla y cuidarla durante todos los días antes de tu vida. Sí, acepto. Ay... Apocalipsis de misión. Alcules de misión. CC por Antarctica Films Argentina